La reina Sofía, 84 años, ya ha culminado con todas las obligaciones que la llevaron a Estados Unidos y pronto estará en suelo español. La abuela de la princesa Leonor, 17 años, tenía compromisos en América que eran inamovibles, visitar el Banco de los Alimentos de Houston. Apoyar el certamen gastronómico Spain Fusion Texas 2023, asistir al acto de presentación del portal de Historia Hispánica y presidir la entrega de los premios Queen Sofía Spanish Institute. Tras la finalización de sus actividades cruzando el gran charco, se prevé que la esposa del rey Juan Carlos esté en Madrid durante las próximas horas. Puesto que tiene una cita que la colmaría de alegría y emoción, el acto de graduación de la heredera al trono. De acuerdo a la información obtenida, la princesa Leonor ya ha culminado su etapa de instrucción en el UWC Atlantic College de Gales. Corre el tiempo para la princesa Leonor. Después de haber rendido varios exámenes en el internado del Reino Unido, la princesa Leonor recibirá su título en un acto solemne que, si las condiciones climáticas acompañan, se llevará a cabo el próximo 20 de mayo en los jardines del Centro Educativo. Para la Leavers Celebrations, cada alumno solo puede contar con la compañía de cuatro personas en este grato y memorable acontecimiento. Fuentes oficiales han confirmado que el rey Felipe y la reina Leticia han tenido que despejar obligadamente sus agendas para viajar al encuentro con su primogénita. Cabe destacar que no se tiene información certera al respecto, debido a que se trata de un evento de índole privada de la familia real. Los monarcas emprenderán rumbo con su segunda hija, la infanta Sofía, quien por supuesto no quiere perderse uno de los días más especiales de la princesa Leonor. Aún queda un lugar disponible que deberá ser ocupado por una de sus abuelas, la reina Sofía o la madre de doña Leticia, Paloma Rocasolano. Para los especialistas en Casa Real, no hay dudas que quien acompañe a la futura jefa de Estado sea su abuela paterna, pues no es un secreto que la esposa del rey Felipe siempre ha impuesto su voluntad en Zarzuela. Ha sido de público conocimiento que Sofía de Grecia se ha quejado en reiteradas oportunidades porque la reina Leticia le ha impedido ver a sus nietas, aun cuando vivían a pocos metros de distancia. No las veo nunca, no me dejan verlas, yo, que vivo al lado, no puedo ir a su casa y, sin embargo, la madre de Leticia está siempre ahí metida. Han sido las palabras de la abuela de la princesa Leonor que Pilar Eire ha reproducido en su blog de revista Lecturas. La princesa Leonor tiene otras preocupaciones. Al despedirse de Gales, la princesa Leonor se tomará unas cortas vacaciones de verano para luego iniciar uno de sus retos más complicados como futura reina de España, la instrucción castrense. La nieta de la reina Sofía deberá estar presente el próximo 17 de agosto en la Academia General Militar de Zaragoza para comenzar su formación y convertirse en la primera mujer capitán general de los tres ejércitos españoles.